Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Hay una vieja, pero sabia frase que reza. En esta vida hay que llevarse bien con Dios, pero también con el diablo. Y esto no podría verse mejor reflejado que en uno de los personajes más controversiales que existen en Chiapas. Dos, uno al que por igual acuden a su tumba para dejarle un sirio pascual para velar por la salud de un familiar o un amigo, que a dejarle una veladora negra para pedirle que interceda en un acto de brujería. Un hombre que se debate entre ser un santón con propiedades milagrosas y un demonio para otros, con poderes sobrenaturales. ¿Qué les parece si vamos a conocer la historia de Enrique Verdi? Y ustedes serán quienes decidan si este hombre está más del lado de Dios o del diablo. A ti, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Pero, ¿quién fue Enrique Verdi y cómo se formó su leyenda? Muy aislado, pero a la vez muy privilegiado, ya que Enrique Verdi formaba parte de las castas divinas o de las familias más ricas de la región. Por si fuera poco, Enrique Verdi era muy admirado por las mujeres de Chiapas de Corzo, y su galanura era continuamente referenciada en los círculos sociales de la época. Por momentos, podría parecer que Enrique Verdi surgió del imaginario colectivo, pero no es así. De hecho, existe un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se avala que Enrique Verdi estuvo al mando del general Jesús Agustín Castro. A pesar de que Enrique Verdi era muy asediado por las mujeres, a todo mundo le extrañaba que fuera un hombre tan solitario, huraño, al cual le gustaba pasar mucho tiempo a solas en su casa. Tal parece que Enrique Verdi sí gustaba de la compañía de otras damas, solo que no era muy afable con ellas, más bien, era un hombre muy violento. Pese a la envergadura del personaje, y que pertenecía a una de las familias más prestigiadas de Chiapas de Corzo, la población montó en cólera, más tomando en cuenta que se trataba de una comunidad en donde casi no se reportaban crímenes, ni siquiera robos. Así que, ante la falta de una justicia experita, decidieron tomar las riendas del caso en sus propias manos, aunque no contaban con la astucia de Enrique Verdi. Más allá de sus crímenes, a Enrique Verdi se le empezó a relacionar con esta figura siniestra, pues nadie podía creer que a pesar de que rodearon su casa en varias ocasiones para atraparlo, jamás podía andar con él. De ahí que creyeran que Satanás era su cómplice y protector. Pero finalmente las autoridades pudieron capturarlo, y se le otorgó un castigo ejemplar. Pero las sospechas de todos los pobladores sobre ese posible contubernio entre Enrique Verdi y Belzebú, se hicieron patentes en el momento en que se reveló una marca indeleble en el cuerpo del exsoldado. Sin embargo, Enrique Verdi y su gran aliado, el Diablo, todavía contaban con un as bajo la manga, el cual decidieron utilizar justo antes de que este hombre se enfrentara a su juicio final. Lo verdaderamente sorprendente vino con el tiempo, cuando Enrique Verdi, por alguna extraña razón, llamó la atención de uno o varios espiritistas, brujos, personas allegadas a la magia, que lo invocaron suponiendo su cercanía con Satanás, para ver si intercedía a favor de los más desfavorecidos en las prisiones en el sureste de México. Y por increíble que parezca, él respondió. No solo eso, por alguna extraña razón, Enrique Verdi pasó del odio a la idolatría, del lado del mal al del bien. Ya no solo iban a visitarlo brujos o nigromantes, también personas de fe con creencias cristianas y católicas, para hacerle patentes sus preocupaciones y pedirle milagros. Pero incluso los espiritistas han llegado a asegurar que el alma de Enrique Verdi se ha manifestado en varias ocasiones y de las formas más diversas, pero siempre arrepentido y con un claro mensaje, su interés por ayudar a los demás. Enrique Verdi se ha convertido con el tiempo en un gran aliado de los médiums y curanderos. A través de él es que han logrado interceder por la salud de muchas personas. La figura de Enrique Verdi ha logrado tal popularidad que tal y como si se tratara de otro santo católico, se han impreso estampas, se han creado veladoras y cualquier cantidad de parafernalia alrededor de su leyenda. Ahora, incluso existe una oración dedicada a este santón. No cabe duda de que la figura de Enrique Verdi ha trascendido más allá de lo que se imaginaban sus detractores, y tal vez del mismo Enrique Verdi. Tanto que el recinto donde descansa, no tan en paz, tuvo que ser modificado. Pero eso se los mostraremos al regresar de la pausa, y también algunos testimonios sobre el fantasma de Enrique Verdi, que al parecer se manifiesta en el que es su lugar de descanso. Esto es, Enigmas, el lado siniestro de la historia. Le llaman el Angelito Milagroso. Se trata de un santito nombrado por el pueblo que no se sintió a gusto bajo tierra, y tuvo el poder de reventar su propia tumba para emerger a la superficie. Era 1966 cuando Miguel Ángel Gaitán murió por meningitis cuando apenas iba a cumplir un año. Sus restos fueron depositados en el Panteón Municipal de Villa Unión, en la Rioja Argentina. Pero siete años después, tras una poderosa tormenta, lo más impactante fue que el cuerpo del niño estaba intacto. Y aunque restauraron el mausoleo, en poco tiempo volvió a aparecer totalmente despedazado, esta vez con la tapa del ataúd abierta. De nuevo la tumba fue reconstruida, dejando el féretro sellado con piedras para evitar que se abriera. Pero la escena se repitió. Era claro que el niño no quería estar cubierto de tierra, así que optaron por cambiar la tapa por una de cristal. Desde entonces, la gente comenzó a llevarle flores, veladoras, y las peticiones para que el bebé intercediera y les cumpliera milagros. El pequeño Miguel Ángel Gaitán no les quedó mal, y desde entonces ha cumplido infinidad de milagros a sus creyentes. No se vayan. Volvemos en unos instantes con más de... Enigma. Se trata de un fenómeno que ha sido analizado y cuestionado por antropólogos e investigadores. Pues pese a que era originalmente una figura con una connotación, el pueblo lo ha acogido al grado de elevarlo a la figura de un santón. Basta. Ya estamos de regreso en... Enigma. El lado siniestro de la historia. La historia de Enrique Verdi es sorprendente, pues de ser un asesino que acabó con la vida de una inocente niña, al grado de ser condenado a morir en la horca, ahora es venerado por cientos, si no es que miles de personas, sobre todo en el sureste de México. Esto provocó que su tumba tuviera que ser modificada para evitar que algún día fuera profanada. Aunque tal vez esto no sería necesario, al saber que el espíritu de Verdi escapa de vez en cuando de su sepulcro para darse una vuelta al mundo de los vivos. Probablemente para darle seguimiento a los encargos que tiene pendientes. ¿Qué les parece si viajamos a Chiapas de Corzo para seguir conociendo más detalles sobre esta controversial figura? Aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. En la tumba de Enrique Verdi se lee su fecha de nacimiento, pero también la fecha en que murió en la horca. No solo eso, hay una oración dedicada al descanso de su alma, algo que se antoja difícil, pues cientos o miles de personas la visitan cada año, al grado de que sus deudos se vieron en la necesidad de hacerle algunas adaptaciones para evitar que la siguieran maltratando, o peor aún, que algún día sustrajeran su cuerpo. Para vivir la experiencia completa, nada como visitar la tumba del santón Enrique Verdi y descubrir con nuestros propios ojos la fascinación que el pueblo chiapaneco tiene por este personaje con esta dualidad tan interesante. No pierdan detalle, pues estamos a punto de llegar a las entrañas del panteón de Chiapas de Corzo, en donde reside el cuerpo y el alma de Verdi. Y quienes han estado ahí dicen que alrededor de la tumba de Verdi la energía es mucho más densa que en el resto del campo santo. Todo indica que a Enrique Verdi le gusta hacerle saber a sus invitados que su alma está presente. No cabe duda de que si Enrique Verdi buscaba descansar en paz, es justo lo opuesto a lo que está consiguiendo al ser una deidad que se maneja como intermediario de Dios, pero también embajador del diablo. Un asesino que gracias a circunstancias verdaderamente extrañas se convirtió en un santón y en una figura muy respetada en Chiapas de Corzo. Aunque la pregunta sería, después de saber todo esto, ¿usted qué le pediría a Enrique Verdi? ¿Un milagro? ¿O tal vez un encargo? La respuesta se las dejo a su criterio. Y así como el alma de Enrique Verdi ha sido vista en el Panteón de Chiapas de Corzo, en Uruguay, existe un hospital llamado Regional del Santo, en donde los pacientes y enfermos lo último que desean es que una monja se les aparezca en los pasillos, ni siquiera para recibir los santos óleos, pues corren el peligro de que esta tenga una apariencia traslúcida y peor aún, que esté decapitada. Pero, esta religiosa no es el único ente que se pasea por los extensos pasillos del nosocomio, ya que hay testigos que aseguran haber visto a un hombre vestido de negro. Aunque lo curioso es que solo aparece en los dispositivos celulares. Por eso, ¿qué les parece si visitamos este hospital encantado al regresar del corte, aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia.